Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir con mi serie de planes para cada uno de los equipos de la NBA de cara al trade deadline. Y es que ayer inicié esa serie hablando de dos equipos de la división atlántica, los New York Knicks y los Boston Celtics y hoy vamos a finalizar la división atlántica con los Toronto Raptors, los Brooklyn Nets y los Philadelphia 76ers. Pero antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis y ahora sí, vamos a empezar. ¡Gracias por ver el video! En este caso he podido incluir tres equipos en un único vídeo porque en general son bastante más simples que los anteriores o son equipos que no creo que vayan a ser muy activos o son equipos que no tienen muchas posibilidades o que están estancados en un caso, un intercambio que tienen que hacer y ya está. Pero bueno, como siempre os recuerdo que aquí lo que más me estoy centrando es en el impuesto de lujo porque estoy intentando operar como si realmente me importara mantener mi trabajo como general manager de un equipo y no quisiera hacer locuras y quisiera hacer cosas coherentes y ceñirme un poco a las órdenes que vienen desde arriba y estar por encima del impuesto de lujo es algo que no le gusta a ningún equipo porque no es solo el dinero extra que se gastan, es que si un equipo está debajo del impuesto de lujo se reparte parte de lo que han pagado los equipos que sí que están pagando ese impuesto y ese año se estima que estamos hablando de unos 10 millones de dólares por equipo. Así que es algo muy importante y algo a lo que me voy a ceñir y con eso vamos a empezar con los Toronto Raptors que son un claro ejemplo de un equipo que está muy atascado a nivel salarial y que no va a querer intercambiar por nadie que cobre más de lo que cobran sus jugadores y es que los Toronto Raptors ahora mismo, aparte de que están jugando muy bien y con su última victoria se han puesto de séptimos en la conferencia, este están en el playing en la zona alta son un equipo que está funcionando bastante bien, que está en cierto modo una especie de reconstrucción pero que no tienen por qué ser súper agresivos para tanquear y que no quieren gastar dinero tampoco porque ahora mismo están 0,3 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo, o sea que están al límite, al límite, es difícil ajustar más tiene un par de excepciones de intercambio, 3 en total, 2 de millón y medio que son mínimas no valen para nada en el fondo y una de 4,8 millones de dólares que sí que es más útil pero como decía, estando como está a nivel salarial, esa excepción de intercambio no la van a utilizar durante la temporada puede que lo utilicen en verano, tiene un hueco libre en la plantilla hueco que no pueden utilizar a día de hoy a menos que corten algún jugador con dinero no garantizado o intercambien y ahorren dinero, cosa que plantearé en un par de casos y también tiene sus dos contratos duales completos en lo que respecta al dinero no garantizado, hay un jugador en el equipo con un contrato no garantizado y además es uno bastante cuantioso y es que es Chris Boucher que está en su último año de contrato y tiene 7 millones de dólares de contrato y nada garantizado ahora mismo Boucher es un jugador de la rotación de los Raptors aunque no es súper importante para ellos o sea que sí que podría plantearse moverlo a algún lado si algún equipo quiere ahorrarse dinero y sacar algo por él para que el otro equipo lo corte ellos no tienen ningún interés personal en cortarlo porque al final, creo que teniendo en cuenta que están actualmente por debajo del impuesto de lujo no necesitan cortar a Chris Boucher para ahorrar dinero y Boucher les aporta más que su ausencia y en lo que respecta a sus jugadores en contrato dual tienen a Justin Champagne que es un jugador que no fue drafeado el año pasado y que puede ser un jugador interesante a la larga y tienen también a David Johnson que fue su pick 47 del año pasado y de momento no ha jugado nada pero teniendo en cuenta que es un jugador joven supongo que querrán mantenerlo así que creo que esa situación está bastante estabilizada y hablando un poco del contexto de los Toronto Raptors van 18-17 y están séptimos en el este como es habitual exceptuando el año pasado donde los Raptors por toda la situación de estar jugando en Tampa decepcionaron los Raptors acaban superando las expectativas casi siempre y lo han vuelto a hacer y actualmente están 1,5 partidos por encima de la posición número 11 o sea que si bien están de séptimos están muy cerca de caerse de play-in incluso y están a 4 partidos de la sexta posición o sea que si bien están de séptimos como decía están lejos de salirse del play-in son décimos en rating ofensivo y son vigésimos en rating defensivo cosa no muy habitual en equipos de Nick Nurse y que sospecho que a la larga conseguirán corregir porque el equipo tiene bastante potencial defensivo aunque necesitan desesperadamente un center y como necesita un center mucha gente propondrá que hagan intercambios por Mike Turner y lo entiendo pero al final no creo que deban mover a Pascal Siakam porque no creo que saque un valor justo por él y al final les está ayudando y creo que es interesante para Toronto seguir compitiendo y si entra en play-in pues bien por ellos tienen a escotibars tienen un núcleo interesante no necesitan tampoco tanquear de manera super proactiva así que creo que los ratos lo que deben hacer es mantener el curso como he propuesto con los equipos anteriores y deben simplemente intentar sacar algo por Goran Dragic o por Chris Boucher en caso de que realmente quieran intercambiarlo la idea de ir a por Mike Turner es interesante pero con Dragic y un par de picks primero yo no estoy seguro de que deban intercambiar su pick de este año y al mismo tiempo no sé si será suficiente para conseguir a Mike Turner y desde luego yo no intercambiaría un jugador tan versátil y útil como Oji Onanobi por Turner y otros jugadores son realmente complicados de hacer maniobrar para que realmente funcione a nivel salarial sin superar el impuesto de lujo o sea que no creo que sea una realidad Mike Turner durante esta temporada y eso como decía los dos jugadores más intercambiables que tienen son para empezar Goran Dragic que ni siquiera está jugando con el equipo está entrenando en Miami por su cuenta y es un jugador que cobra 19 millones de dólares este año y cuyo contrato se termina que hay varios equipos que querrían pero no por esa cifra de 19 millones por lo que no es tan sencillo de intercambiar pero Dragic el año pasado con Miami promedió 27 minutos de juego un poco menos 13,4 puntos 3,4 rebotes 4,4 asistencias 4,9 triples intentados y un 37% es de 3 con un 43% en tiros de campo el mayor problema es que actualmente no sabemos cuánto le queda a Goran Dragic en el fuelle y puede que si algún equipo intercambia por él sea para descubrir que no tiene mucho que aportar ya y por eso no creo que vaya a sacar mucho valor por él pero hay un par de propuestas que voy a hacer y luego como te decía tenemos a Chris Boucher que es un jugador interesante para el equipo y que les está ayudando en minutos limitados pero si algún equipo realmente necesita ahorrar dinero y hacen una oferta adecuada por él o si directamente Toronto considera que no lo necesita y prefieren llevarse un par de picks de segunda ronda o algo así Chris Boucher es un jugador que es hipotéticamente intercambiable esta temporada está promediando 17 minutos de juego 8 puntos y 5 rebotes con casi un tapón que no está nada mal para su tiempo de juego 2,8 triples intentados y un catastrófico 25% desde 3 el año pasado tiró mucho mejor este año no está siendo el caso y un 44% en tiros de campo y Boucher no lleva tanto tiempo en la NBA pero es un jugador que no es tan joven tiene realmente 28 años faltan como 4 días para que cumpla 29 a fecha de grabación de este vídeo y eso es un jugador que ayuda a Toronto pero no es un fundamental para ellos tampoco así que ahora voy a hacer unas cuantas propuestas de intercambio las primeras en torno a Chris Boucher y las últimas en torno a Goran Dragic que no es nada sencillo la verdad espero que no estéis escuchando el taladro pero bueno como siempre hay obras en el edificio pero la primera propuesta que voy a hacer es una que no hice en el caso de los Celtics porque lo cierto es que no se me ocurrió pero es un intercambio entre los Celtics y los Raptors en el que los Celtics envían a Juan Charno en vez a Toronto y los Raptors envían a Chris Boucher esto es básicamente para que Boston se ahorra el dinero de Juancho corta a Chris Boucher y se quede debajo del impuesto de lujo y obviamente aquí los Raptors conseguirían un par de segundas rondas no creo que Boston te va a pagar una primera ronda por esto ni mucho menos y Chris Boucher es un jugador que podría ser útil para los Celtics pero si hace este intercambio es para cortarlo por su contrato no garantizado o sea que es un intercambio muy... por ahorrar básicamente y si fuera Toronto no sé si estaría dispuesto a conseguir dos segundas rondas por cortar a Boucher porque al final son un equipo funcionando y Boucher les ayuda pero otra propuesta similar sería un intercambio con los Dallas Mavericks en el que en vez de conseguir a Juan Charno Gómez los Raptors que os diga a Will Carlstein que como mínimo sería el center más grande de este equipo y puede que pudiera aportar algo un poco diferente a Ken Birch aunque no estoy muy seguro y los Mavericks consigan a Chris Boucher no para cortarlo sino porque es un jugador que les puede aportar más tiro de tres en esa posición de center intimidador aunque sea pequeño y creo que aportaría un poco de versatilidad bastante interesante junto a Dwight Powell y Marjanovic porque los tres son muy diferentes obviamente Toronto también se llevaría un par de segundas rondas porque Boucher es mejor y más útil que Will Carlstein a día de hoy pero esto es un poco la línea por la que estamos tirando y la última propuesta de intercambio en torno a Chris Boucher es una mucho más interesante para mí y que creo que tiene algún tipo de sentido y es un intercambio con los Antonio Spurs en el que Toronto consigue a Lonnie Walker y los Spurs que os sigan a Chris Boucher esto es si los Spurs quieren a Boucher y quieren mantenerlo y quieren probarlo y es un jugador grande para ellos algo que realmente necesitan y es que Lonnie Walker es un jugador que este año será agente libre restringido y tal vez los Spurs no quieran pagarle no quieran preocuparse de él y este año está jugando peor tal vez aquí haya que sumar algo una segunda ronda yéndose por parte de Toronto o algo así pero lo cierto es que Boucher probablemente sea un jugador que tenga más impacto que Lonnie Walker a día de hoy y los Raptors tal vez puedan sacar oro de Lonnie Walker si es que consiguen retenerlo un precio adecuado, una agencia libre restringida y creo que este es un intercambio que podría ayudar de cara al futuro a los Toronto Raptors y ayuda en el presente a los San Antonio Spurs así que me parece una posibilidad bastante real aunque sospecho que muchos creeréis o consideraréis que como lo único que es un jugador joven con todavía mucho potencial por delante tal vez los Raptors tengan que enviar algo más un pick de segunda ronda o así bueno, por ahí anda tampoco estoy tan seguro y ahora voy a hacer un par de propuestas para Goran Dragic y os adelanto que no voy a proponer un intercambio a Dallas porque realmente es complicado los Raptors como decía no van a querer escalar esos 300.000 dólares para poderse por encima del impuesto de lujo ni de broma y al final entonces estamos hablando de intercambios en torno a Dwight Powell y algo como Will Kalistein y qué hacen los Raptors con dos tenders más cuando tienen a Ken Birch tienen a Chris Boucher tienen a Precious Higua no tiene ningún tipo de sentido para ellos aun si se llevan alguna lección de segunda ronda porque Dwight Powell además va a quedarse un año más después en el equipo y no creo que sea un jugador muy diferente a Ken Birch y además cobra más así que voy a hacer un par de propuestas diferentes si la primera es con los Creepers y es totalmente una propuesta para que los Creepers ahorren dinero y se trata de un intercambio en el que los Creepers consigan a Goran Dragic a cambio de Eric Bledsoe y una segunda ronda aquí qué hacen los Raptors comerse el contrato de Eric Bledsoe que es un poco menos este año y tal vez les podría permitir firmar a alguien por la mínima sin subir el impuesto de lujo y el año que viene tener que cortarlo y pagarle 4 millones porque es lo único que tiene garantizado y a cambio llevarse una segunda ronda por Goran Dragic o sea que Toronto consigue un jugador que podría jugar algunos minutos este año que les pesa 4 millones que no es el año que viene pero que les abra un poco de dinero este año y que les da una segunda ronda y a cambio los Creepers consigan un jugador que no cobra nada el año que viene lo cual puede ser importante para ellos y que tal vez les pueda ayudar más que Eric Bledsoe y que posiblemente incluso podrían intentar retener en esta agencia libre por un precio mucho mucho más módico y la otra propuesta y la última que voy a hacer para un intercambio de Goran Dragic es una que personalmente me duele pero creo que desde un punto de vista estratégico de cara a esta temporada tiene sentido y es un intercambio entre los Raptors y los Cavaliers que no me hubiera planteado hasta la lesión de Ricky Rubio pero a día de hoy Dragic es una posibilidad que tendrá que plantearse posiblemente si es que Rondo no funciona que no me sorprendería y se trata de un intercambio al que Goran Dragic se va a los Cavaliers a cambio de Ricky Rubio que está lesionado tiene un contrato que se termina este año y no va a poder jugar en toda la temporada y una segunda ronda los Cavaliers tienen una segunda ronda este año de los Rockets que va a ser un pick 31 32 33 como mucho creo y eso puede ser interesante para los Raptors al final es bastante valor y Ricky Rubio tiene un contrato que se termina esto básicamente depende de si los Cavs realmente quieren retener a Ricky Rubio después de la lesión de ligamento cruzado en la agencia libre y quieren conservar sus derechos pero si este año quieren ser mejores Dragic te suma más que Ricky Rubio porque puede jugar y Ricky no me duele un poco porque estaba muy feliz la verdad con la situación en la que estaba viendo Ricky en los Cavs pero creo que es posible que se planteen hacer algo así dada la situación actual y con esto ya hemos finalizado la conversación sobre los Raptors como veis no es tampoco demasiado profunda porque no hay mucho de lo que hablar y ahora vamos a hacer una aún más breve y es que el caso de Filadelfia no quiero ni hablar de ellos todo gira en torno a Benzimos hasta que hay un intercambio a Benzimos no tiene sentido que hagan nada más pero vamos a explicar brevemente su situación y es que los 76ers ahora mismo están 6,3 millones de dólares sobre impuesto de lujo pero es un equipo que quiere aspirar a ganar todo que quiere cambiar a Benzimos en algún momento y tener un equipo de campeonato o sea que el impuesto de lujo no es importante para ellos o no demasiado no es un equipo que creo que vaya a buscar salirse de él no tiene ninguna excepción de intercambio lo cual les perjudica de cara a seguir mejorando el equipo y su plantilla está completa tanto en sus contratos regulares como en sus contratos duales el único jugador sin dinero garantizado esta temporada es Paul Riz y no creo que deba cortarlo en absoluto lo tienen atado por varios años fue un pick de segunda ronda el año pasado y puede ser un jugador muy interesante y con mucho potencial a la larga a mí me gusta mucho aunque ahora mismo Paul Riz tiene bastantes problemas para jugar porque es un pick y está por detrás en la rotación de Joel Embiid y de André Dramon pero sea como sea no deben cortarlo y en lo que respecta a sus jugadores en contratos duales tienen a Aaron Henry que no les está aportando nada de momento pero es un jugador que a mí me gustaba mucho en el draft pasado y eso no fue drafeado acabó en los 76ers y puede ser un jugador interesante yo no lo cortaría y a Miles Powell que sí que me parece un jugador más secundario y que no me parecería raro que cortaran si quieren buscar una alternativa pero sea como sea es eso tampoco es algo tan relevante y lo que respecta al contexto del equipo son quintos en la conferencia este con un récord 21-16 están 1,5 partidos por delante del séptimo clasificado que son los toronto ratos precisamente o sea que si bien están fuera del play-in están relativamente cerca del play-in y al mismo tiempo están a dos partidos de la cuarta posición o sea que están un poco en tierra de nadie pueden escalar o pueden caer en función de lo que hagan pero recordemos que todo esto sin Ben Simmons ni el equivalente a lo que puedan sacar por Ben Simmons o sea que los 76ers teóricamente deberían ser un equipo mucho mejor y ahora mismo son decimoterceros en rating ofensivo y decimonovenos en rating defensivo como se notaría tener a Ben Simmons en el campo en defensa pero cosas que pasan y por eso no voy a hacer ninguna propuesta de intercambio para Filadelfia que no incluya Ben Simmons porque es que no tiene sentido no hay nada que deban hacer para operar en torno a contactos como el de Furkan Korkmaz o el de Georgis Nian que les está aportando bastante con 3 millones de dólares de salario solo como para que tenga sentido que hagan nada que no sea intercambiar a Ben Simmons o sea que aquí tampoco quiero hacer una lista extensa porque ya hemos hablado de esto mil veces voy a hacer como 3 propuestas de intercambio por Ben Simmons que es un jugador que va a tener valor por mucho que la gente se haya olvidado ya de él y lo odie Ben Simmons como un jugador es bueno y ayuda y es un jugador que la temporada pasada promedió 32 minutos de juego 14 puntos 7 rebotes y 7 asistencias con 1,6 robos un 56% en tiros de campo y un 61% en tiros libres con defensa de élite y eso es algo que ayudaría a muchos equipos pero como decía no quiero extenderme demasiado voy a hacer solo 3 propuestas a 3 de los equipos principales yo aceptaría estos intercambios si fuera Filadelfia y ya está creo que sería suficiente para competir de manera mucho más seria y en algunos casos para redirigir a alguno de estos jugadores a otro lado conseguir algo que sea más útil ya depende un poco del contexto la primera propuesta es un intercambio con los Sacramento Kings y es Ben Simmons por The Aaron Fox Davion Mitchell y una primera ronda tal vez Ben Simmons valga más que esto es posible llega un punto que su valor ha bajado considerablemente el mayor problema que le veo a este intercambio es que Davion Mitchell con Tyrese Maxx y con The Aaron Fox no me encaja del todo en el equipo pero tal vez puedan redirigir a Davion Mitchell a algún lado e intentar conseguir un jugador que les encaje más o incluso convertirlo en un piki un jugador que rellene el salario simplemente y The Aaron Fox ayuda más que vencimos desde luego y un piki de Sacramento de este año teniendo en cuenta que Sacramento siempre está en torno al play-in pero podrían caerse perfectamente podría ser una elección de lotería que tendría bastante valor tal vez Sacramento tenga que sumar otro piki en ese caso probablemente tengan que cambiar a Davion Mitchell por algo como Moe Harkles pero sea como sea creo que es eso es mejor esto que nada para los 76ers la segunda propuesta de la que quiero hablar es una que cada vez me gusta más me la propusieron en Twitch en su momento y a mí me gustó un montón y es un intercambio entre los Charlotte Hornets y los Philadelphia 76ers en el que los Hornets consigue a Ben Simmons obviamente y Philadelphia consigue a Gordon Hayward a P.J. Washington y una primera ronda P.J. Washington es un jugador joven prometedor que me gusta mucho para este equipo y que no encajaría en los Hornets sobre todo después de que sumen a Ben Simmons por otra parte Gordon Hayward sería perfecto para Philadelphia el closer que no tienen a día de hoy un jugador de ala capaz de tirar de 3 bueno a nivel ofensivo capaz de hacer buenos pases Hayward no sería el base principal del equipo pero creo que entre él y Tyrese Maxi podrían repartirse bastante las responsabilidades y adicionalmente en los 76ers se llevaría un pick de los Hornets que tendría que ser el de 2024 porque no pueden enviar el anterior dado que el de 2022 es de los Knicks y creo que esto sería suficiente teniendo en cuenta lo bueno que es Gordon Hayward y el valor que tiene como jugador joven P.J. Washington y luego el último intercambio más típico es con Portland S.J. McCollum ya conocéis un poco la idea hay variaciones pero básicamente en este caso sería S.J. McCollum y Robert Covington y donde sea los 76ers a cambio de Ben Simmons Furcar Kormas y Philadelphia se llevaría dos primeras rondas de Portland o una primera ronda y un pick swap eso ya habría que cuadrarlo pero esa es un poco la idea y ya está ya estoy cansado de Ben Simmons estoy cansado de los 76ers ahora vamos a hablar de los Lucky Nets que son el equipo más interesante de estos tres desde mi punto de vista y por eso los he dejado para el final los Nets este equipo sí que es interesante es un equipo que está metidísimo en el impuesto de lujo pero les da igual tienen uno de los propietarios más ricos de la liga quieren competir por un anillo tienen a Kyrie Irving que acaba de volver por cierto en su partido contra la Virginia Pacers va a jugar fuera de casa solo pero tiene a Kyrie Irving o medio Kyrie Irving tienen a Harden que está recuperando ritmo tienen a Kevin Durant este equipo no va a preocuparse de descargar salario a menos que sea algo marginal porque realmente les tenga sentido y es que los Nets ahora mismo están 35,3 millones de dólares por encima del impuesto de lujo tienen un par de excepciones de intercambio una de 6,3 millones y una de 11,45 millones en intercambio Spencer Dingwid y creo que deberían utilizarlas aunque se inflen todavía más de gastos salariales y realmente el equipo se vuelva carísimo creo que esto les ayudaría muchísimo de cara a competir por un anillo la plantilla está completa y tienen los contratos duales completos también y el único jugador con contratos no garantizados de Andre Bembry que cobra 1,7 millones de dólares y que está siendo bueno para este equipo es uno de los mejores defensores de perímetro de los Nets así que no creo que deban cortarlo y en contrato dual tienen a dos jugadores que drafearon este año dos jugadores que me gustan Kessler Edwards y David Duke Kessler Edwards me gusta en particular como jugador de ALA como prospecto de 3 and D así que son dos jugadores que para mí son bastante intocables en esos contratos duales y luego que respecta al contexto del equipo van segundos en la conferencia este con un récord 24-12 están 1,5 partidos por detrás de los Chicago Bulls que están primeros y están 3,5 partidos por delante del quinto clasificado con lo que su ventaja de campo está bastante asegurada aunque no sé si les conviene con Kyrie Irving en este contexto pero bueno van decimosegundos en rating ofensivo y van sextos en rating defensivo lo cual es sorprendente pero ahí están defendiendo un nivel muy por encima de lo esperado para este equipo que depende de Kevin Durant depende de Andre Bembry de Nick Claxton de Bruce Brown y que consiguen hacerlo a nivel defensivo y en ataque no creo que vayan a tener problemas vamos entonces a hablar de los jugadores que más posibilidades tienen de ser intercambiados de los Nets y se ha rumoreado que los Nets están dispuestos a escuchar ofertas por Joe Harris yo me opongo firmemente y es que los Nets ahora mismo por sorprendente que pueda parecer son uno de los peores equipos en porcentaje de 3 de toda la liga y Joe Harris está lesionado y eso es bastante importante porque Harris es un tripista de élite y creo que es alguien que complementa de maravilla a James Harden y a Kevin Durant y que no deben intercambiarlo en absoluto ¿cobra mucho? sí ¿te vale la pena moverlo por un jugador diferente? ¿te doy en cuenta que están funcionando a nivel defensivo y que necesitan tiro de 3 y mejorar a nivel ofensivo? para mí no Joe Harris esta temporada en lo que jugó que no fue mucho creo que como 14 partidos 12 puntos 4 rebotes y una asistencia 6,3 triples intentados y un miserable 47% en triples con un 45% en tiros de campo Joe Harris es para mí lo que necesitan los Nets y yo no lo movería pero aparte de Joe Harris creo que sí que hay dos jugadores que deberían plantearse seriamente mover dos jugadores que cobran poco y que no aporta gran cosa a este equipo y el primero es Paul Millsap que ha sido una decepción llegó por la mínima el veterano para reforzar a los Nets y parece que sus años ya han llegado no está aportando gran cosa está tirando muy mal juega muy pocos minutos en defensa ya está muy lento ya no es lo que era y creo que los Nets deberían moverlo no tanto porque necesiten desesperadamente moverlo para generar un hueco para un agente libre o lo que sea sino simplemente porque si mueves a Paul Millsap por un jugador que te pueda aportar con la rotación no es lo que se llevan porque Paul Millsap es eso a día de hoy creo que ya no está como para jugar en un equipo con las expectativas de los Brooklyn Nets y luego tenemos a Jevon Carter que llegó junto con el pick no recuerdo si Cam Thomas o de Bayron Sharp pero uno de los dos picks de primera ronda de este año de los Nets a cambio de Landry Shammet y creo que Shammet les hubiera ayudado más la verdad sea como sea Jevon Carter tiene un par de años de contrato cobra como 3,6 millones de dólares este año y es un pase pequeño pero bueno en defensa cuyo tiro de tres no está entrando en absoluto y en este contexto el base suplente del equipo que defiende a buen nivel pero que es pequeño y tiene muchas limitaciones en muchos emparejamientos para mí llega un punto al que está totalmente superado por DeAndre Bembry aunque no sea un base por su capacidad defensiva su versatilidad posicional porque es más alto y Jevon Carter no está jugando bien este año por lo que creo que deberían intentar mover su contrato y conseguir un jugador bueno para ellos sacrificando lo poco que les quedan elecciones de draft que es algo bastante mínimo la verdad así que en torno a eso a Paul Millsap lleva un Carter y aprovechando las excepciones de intercambio voy a hacer unas cuantas propuestas y la primera es un intercambio con los Orlando Magic para conseguir algo que creo que les hace falta a los Nets que es un center grande y corpulento porque Nick Claxton es muy bueno a nivel defensivo muy versátil con brazos largos móvil y en ataque funciona muy bien pero es delgado y es un problema serio contra los jugadores grandes y corpulentos y por eso creo que un intercambio con los Magic en el que Orlando consiga a Paul Millsap y una segunda ronda y los Nets consiga a Robin López es interesante López en general me parece un peor jugador a día de hoy que Nick Claxton pero es un tío bueno a nivel defensivo sólido en los tableros y sobre todo que es un cuerpo grande que puede ser útil cuando te emparejes con Giannis Antetokoumpo con Joel Embiid y con todos estos jugadores Robin López no va a parar a ninguno de estos pero como mínimo puede contribuir a poner un muro cuando Nick Claxton al final viene siendo un palillo contra ellos y hay un segundo intercambio que voy a proponer para que consiga un center que me parece más complicado sinceramente porque no sé si el otro equipo aceptaría pero sería un intercambio con Atlanta que con la vuelta a Onjeko Kongu tiene a Clint Capelati y a Onjeko Kongu y no necesita tanto a Borgo y Dien y Dien es un buen center defensivo nada especial pero cumple bien su función y si es obtenible creo que los Hawks podrían tal vez aceptar a Lleva un Carter y he puesto una segunda ronda pero tal vez van a ser dos segundas rondas y los Nets conseguirían a Dien Dien les ayudaría mucho Atlanta conseguiría un jugador defensivo de perímetro que les podría ayudar creo que es un poco pequeño para jugar junto a Trey Young y es lo que me hace cuestionar más este intercambio pero yo como mínimo haría la llamada a ver si hay suerte porque a los Nets les ayudaría un montón vamos a seguir ahora con otro potencial intercambio para los Brooklyn Nets esta vez ya nos alejamos de los Vicks porque no hay tantas opciones disponibles realmente interesantes para conseguir ese center grande que pueda ayudarles en defensa y tal vez deban buscarlo en agencia libre Bismarck y Ombos alguien al que menciono continuamente no es la solución para todos los problemas pero podría ayudar así que ahora vamos a buscar un poco de suplencia o profundidad en el banquillo en esa posición de base porque una vez se sienta James Harden bueno ahora fuera de casa tienen a Kyrie Irving pero en casa lleva un Carter es una de sus únicas opciones y no me encanta así que creo que deberían llamar a los Detroit Vistons e intentar conseguir a Corey Joseph Joseph es un jugador bastante similar a Llevo el Carter pero mejor es un base defensivo un poco más alto que Llevo un Carter que no tira bien de 3 pero que es un mejor playmaker un jugador más experimentado y más sólido la idea del intercambio sería básicamente Corey Joseph yéndose a los Nets a cambio de Llevo un Carter y una segunda ronda futura Joseph cobra un poco más que Llevo un Carter los dos tienen dos años de contrato simplemente los Pistons se ahorran un poco de dinero consigue una segunda ronda y a cambio los Nets consiguen un mejor jugador y ahora voy a hacer otra propuesta de intercambio en torno a Llevo un Carter que puede parecer descabellada pero creo que tiene mucho sentido y su intercambio con los Thunder para conseguir a Kendricks Williams jugador que me encanta ya hablé de él en el vídeo anterior que no es un base suplente es verdad es un 3 and D pero creo que junto a DeAndre Bembry propiedad ofensiva rebotes ofensivos un jugador que hace bien su trabajo como un pseudo veterano aunque lleve poco en la NBA con sus 27 años de edad y la idea del intercambio es algo que voy a plantear un par de ocasiones en este vídeo y se trata de una propuesta en la que los Nets consiga a Kendricks Williams y los Thunder consiga Llevo un Carter los dos tienen dos años de contrato Llevo un Carter cobra un poco más así que los Nets se ahorrarían dinero y la clave de este intercambio es el intercambio de primeras rondas puede parecer una tontería pero los Thunder tienen un exceso de picks de primera ronda sobre todo inminentes y este año entre los picks que tienen el de los Phoenix Suns que va a ser el pick 29 28 30 o sea un pick muy tardío de primera ronda la idea aquí es que los Nets utilicen esto a su favor e intercambien su único copick de primera ronda disponible el de 2028 por el de este año de los Suns o sea que los Nets básicamente se comen un pick malo de primera ronda este año y le dan a los Thunder el potencial de tener un pick muy bueno en 2028 ese pick podría estar protegido en lotería o podría ser probablemente un pick swap como mínimo para que los Nets no sacrificen tantísimo pero Oklahoma al final no creo que tenga interés en tener tantísimos picks acumulados ahora mismo y creo que esto les beneficiaría posiblemente los Nets le van a sumar una segunda ronda adicional pero la idea de conseguir el pick de este año que podrían utilizar luego en verano podrían utilizar en otro contexto a cambio de su pick futuro que va a ser probablemente bueno porque Kevin Durant James Harden y compañía ya no estarán por ahí pero no es importante cuando quieren ganar ahora mismo creo que es muy interesante y a los Thunder le beneficiaría bastante y ahora para finalizar este vídeo quedan tres propuestas de intercambio en las que utilizaré las excepciones de intercambio que tienen los Nets recordemos que tienen una de 11 millones y algo y otra de unos 6 millones con 2 si no recuerdo mal y la primera propuesta es con los Indiana Pacers y es para conseguir a Jeremy Lamb un jugador que les da tiro de 3 más que nada no está jugando demasiado bien este año pero es un escolta decente a nivel defensivo que puede poner un poco el balón en el suelo y podría aportar anotación con la segunda unidad y que puede tirar de 3 y el intercambio sería Jeremy Lamb para los Nets a cambio de Paul Millsap y una segunda ronda los Pacers se ahorran mucho dinero como 7 millones de dólares pero esto puede pasar porque los Nets tienen una excepción de intercambio para comerse el contrato de Jeremy Lamb y pagan una segunda ronda por un jugador que seguramente le sume más que Paul Millsap aunque como decía no está jugando muy bien y ahora para finalizar los intercambios que a mí más me han gustado son dos intercambios iguales prácticamente solo se cambia un equipo ahora y en estos intercambios voy a utilizar toda la artillería de los Nets porque voy a utilizar las excepciones de intercambio voy a utilizar el pick de 2028 para conseguir un pick de 2022 para enviarlo a un equipo que pueda quererlo ahora y vamos a ver dos variaciones de un mismo intercambio y la primera de estas dos propuestas es un intercambio de tres bandas entre los Memphis Grizzlies los Brooklyn Nets y los Boston Celtics que los Nets salen con un equipo muy reforzado y la idea sería que los Grizzlies consiga a Tom Thomas y el pick de 2028 de los Nets los Nets consiguen a Kyle Anderson y a Dennis Schroeder y los Celtics consiguen a Paul Millsap y el pick de 2022 de los Jazz de este año la idea es muy similar a la que proponían en el intercambio llevo un carter antes por Kenridge Williams los Memphis Grizzlies tienen tres picks de primera ronda este año y uno de ellos es el de los Utah Jazz que va a ser el pick 27, 28 o algo así o sea que no va a tener mucho valor y poder intercambiar ese pick por el de 2028 de los Nets implicaría que solo tengan dos picks este año lo cual sería positivo para los Grizzlies no quieren tantas selecciones en el mismo año y al mismo tiempo consiguen a Cam Thomas que es un jugador joven que podría llegar a ser muy bueno y envían a Kyle Anderson a los Nets que es un jugador que cobra 10 millones de dólares este año y cuyo contrato se termina los Nets consiguen un buen defensor de ala y un buen playmaker en Kyle Anderson y por otra parte redirigen ese pick de 2022 que han conseguido los Memphis Grizzlies a Boston a cambio de Dennis Schroeder y envían a Paul Mills a Boston se ahorra dinero y consigue un pick este año para utilizar en un potencial intercambio no para utilizarlo en el draft porque Boston no creo que quiera grafiar a otro jugador joven en el pick 27 pero tal vez puedan emparejar su propio pick con el de los Jazz con Marcus Smart y algo más en verano para hacer algún intercambio más grande y en cierto modo están sacando una primera ronda por el Ruder mientras se ahorran dinero en este contexto y los Nets salen muy muy reforzados y luego os voy a poner una variación idéntica de este intercambio pero implicando los Pacers en vez de los Celtics aquí me duele más el que envíen una primera ronda porque me parece demasiado valor probablemente aquí los Nets se puedan quedar la primera ronda y haya que enviar un par de segundas rondas pero sería el mismo intercambio los Memphis Grizzlies consiguiendo a Cam Thomas en la primera ronda los Nets consigue a Kyle Anderson y la diferencia es que en vez de a Dennis Schroeder consiguen a Justin Holliday que es un buen 3-and-D envía a Paul Millsap y la primera ronda de 2022 a los Pacers creo que aquí habría que hacer un esfuerzo por equilibrar un poco más Holliday tiene una ventaja frente a Dennis Schroeder y es que tiene dos años de contrato un precio adecuado con lo que le duraría a los Nets no solo este año sino que también el siguiente pero no creo que valga una primera ronda así que eso tal vez haya que sumar dos segundas rondas de los Pacers haya que eliminar la primera ronda de los Nets y enviar dos segundas rondas de los Pacers pero esa es la idea general y con esto hemos finalizado ya el segundo vídeo de mis planes de cara al trade deadline de este 10 de febrero y hemos finalizado ya la división atlántica la semana que viene seguiré con otra división y nada espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós ¡Gracias!